Bueno amigos, muchos me han planteado el siguiente escenario. Todos sabemos que Cristiano Ronaldo está en un nivel increíble. Está metiendo más goles que nadie en este año 2023 y el próximo año será la Eurocopa. Y para muchos la selección portuguesa incluso está mostrando un buen nivel y tiene chances evidentemente si ya las tenía antes cuando no jugaban muy bien. Simplemente por Cristiano Ronaldo se piensa en que puede ganar la Eurocopa. Ya lo hicieron una vez y la mayoría de estos jugadores no la ganaron en su momento. Pues entiendo que muchas personas me dicen, David, no hay que darnos por vencido. El próximo año Cristiano Ronaldo puede ganar el sexto balón de oro. Y desafortunadamente amigos, hago este video porque como ustedes han visto, ya hice un video demostrando como Messi ha robado prácticamente de 5 a 6 balones de oro. Exponiendo completamente como no existe un argumento específico por el cual se los estén dando. Podemos ver desde por goles, desde por títulos o como en este año simplemente por ser Lionel Messi Cuchitini. Así que amigos, nos enfrentamos a una situación bastante complicada. La prensa incluso no teme en decirte que Messi fue al PSG que ya hice otro video también desmontando y mostrándoles pues la inconsistencia que es que te digan que el mundial es la cosa más difícil en la historia del fútbol. La cosa que yo no estoy diciendo, no quieras ganar. Creo que Cristiano Ronaldo sueña con un mundial, evidentemente. Pero esto tiene que ver más porque él ya lo ha ganado todo, solamente le falta ganar eso. ¿Cómo no va a soñar con ganar un mundial? Alguien que no quiere ni siquiera perder un amistoso, obviamente. Pero es muy inconsistente que te digan que puede ganarte Messi un mundial pero no puede ser campeón al PSG. Y es toda esa copita linda que tanto tiempo lleva queriendo ganar. Es increíble como el extraterrestre no puede ganar eso. Y como a pesar de esto, simplemente por ganar una Copa América le han dado un balón de oro. Y eso es justamente el principal problema que tenemos el próximo año si suponemos que Cristiano Ronaldo pudiese hacer hasta incluso 100 goles, amigos. No va a importar en lo más mínimo que Cristiano Ronaldo, como está empezando este año y llegase al próximo mes de agosto incluso con 100 goles, con un golazo de chilena en la final. Y levantando la Eurocopa como el capitán de la selección portuguesa, callando bocas, sobre todo aquellos que te decían que ya no estaba para jugar en la selección portuguesa. Porque lo vamos a tener muy en cuenta. Pues desafortunadamente, amigos, sabemos que la Copa América el próximo año está prácticamente hecha para Argentina. Ustedes ya no hablemos de que la FIFA o los que sean le quieran regalar el premio. Es que Argentina realmente está por encima de nuestras selecciones y Messi tiene todo para poderla ganar. Para mí prácticamente ya está hecho que la van a ganar. Y desafortunadamente ya nos han mostrado que Messi puede no anotar goles, anotar de penal, hacer lo que él quiera. Y lo van a premiar, amigos. Tristemente me gusta decirles que Cristiano Ronaldo incluso haciendo el triple lo va a poder hacer. Pero es que eso solamente le ha valido antes. E imagínense lo increíble de lo que estoy diciendo. Pero es que la realidad, desde el 2018 a Cristiano Ronaldo ya no le vale con hacer el triple. Y justamente lo vimos en el 2018. Ustedes vieron, Cristiano Ronaldo hace un hat-trick en el mundial. No contra Australia, no contra México, no contra Polonia, no contra Holanda siquiera o Croacia. Contra España. Y no fue que hiciera un hat-trick porque golearon a la selección española. Fue para empatar el partido y de último minuto y hasta de tiro libre. Pero parece ser que Cristiano tiene la culpa de haber nacido en esa selección portuguesa que tenía un técnico bastante mediocre y que no tenía una gran selección. Pero si nos ponemos a pensar en qué hizo con respecto a su club. A diferencia de lo que vimos este año, pues Cristiano Ronaldo no andaba congelando cada campo en Europa. Cristiano Ronaldo era el máximo anotador nuevamente en un Real Madrid que venía ganando consecutivamente Champions. Siendo él la máxima estrella y haciendo que todo el estadio de la Juventus le aplaudiera después de una semejante chilena contra un arquero que Messi no suele anotar goles. Ese año Cristiano te hace una exhibición brutal en semifinales de Champions contra una de las defensas más poderosas de la misma Champions. Y nada de esto le valió a Cristiano Ronaldo. Entonces lamento decírselos, yo igual no entiendo porque hay personas que en el fondo quisieran que Cristiano gane más balones de oro cuando sabemos que ya le han robado varios. Creo que debemos hacer un video con respecto a esto y pongan acá abajo si quieren verlo. Pero desafortunadamente amigos necesitaríamos no solamente que Cristiano gane todos los títulos en Arabia y gane la Eurocopa. Sino que tal vez suceda un milagro y Messi no gane la Copa América el próximo año o se retire del fútbol. E incluso créanme que creo que están dispuestos a dárselo a alguien al estilo Modric. Suponiendo que a lo mejor, no sé, España llegue a una final, serían capaces de buscárselo dar a un español antes que Cristiano Ronaldo. Entonces amigos, yo no les digo que no sueñen con que Cristiano aún pueda ganar cosas. No digo que Cristiano no pueda seguir demostrando su gran nivel que tiene. Porque sinceramente yo veo a Cristiano como cuando lo veía en la Juventus y me parecía que estaba en otra juventud. Hoy parece que es su tercera juventud y está en un nivel increíble y nos puede sorprender el próximo año anotando muchísimos goles. Tal vez hasta rompiendo su propio récord. Recuerden que desde que se fue del Madrid, Cristiano no supera anotar más de 50 goles y ahora lo puede volver a hacer. Las personas han sido oportunistas con Cristiano y ahora vamos a poder ver lo que tristemente la Juventus y el Manchester United nos quitaron de Cristiano durante los últimos 4 años. A un Cristiano Ronaldo que es bastante feliz pero al cual debemos disfrutar en el día a día. Pero bueno, si algo he de reconocer es que ha beneficiado muchísimo que Messi ganara este Balón de Oro porque quedó expuesto todo lo que hemos venido comentando durante tantos años. Como hemos mostrado y demostrado que esto no es simplemente una teoría de conspiración. No es simplemente que se odie a un jugador. Aunque parece que decir la verdad es odiar a alguien. Tratar de exponer lo que está pasando es odiar a alguien. Y por supuesto que no, simplemente me parece injusto y siempre vamos a defender al Cristiano porque sabiendo que es el jugador con una ética profesional impecable. Que intenta dejar todo completamente, no solamente por su país, sino en el club en el que juega. Y que sobre todo para ganar sus 5 Balones de Oro, de verdad ha tenido que hacer el triple. Que realmente tiene que trabajar porque no le regalan nada como a otras personas. Sea tan injustamente, no solo no reconocido, sino hasta maltratado por los expertos en este deporte. Y con esto hablamos no solamente de la prensa, sino también hasta de entrenadores y hasta compañeros de equipo. Es que es muy triste. Y es muy triste ver que otro jugador que no ha tenido que sufrir ni siquiera la mitad de lo que ha sufrido Cristiano Ronaldo para estar donde está. Que no lo persiguen, que no lo insultan, que no lo menosprecian. Que ni siquiera le exigen nada porque a Cristiano recuerden que mínimo le exigen esta clase de cosas, ganar títulos. Pues que Cristiano con toda la presión encima, cumpla y sobre todo exceda hasta las expectativas con respecto a él. Porque con 38 años lo que está haciendo excede completamente las expectativas. Y es que hasta incluso podemos pensar que esperábamos que Cristiano siguiera jugando. Pero verlo marcar esta cantidad de goles supera las expectativas. Y yo estoy seguro que el próximo año va a volver a superar nuestras expectativas. Siempre lo hace, siempre hace lo que parece imposible. Pues como demonios no vas a defender a alguien así. Así que ojalá amigos, ojalá el próximo año Cristiano Ronaldo pueda lograr todo esto. Y que pueda haber justicia con él, que vuelva a ganar lo que tanto le han robado. Pero igual yo estoy contento porque viendo todo esto, que Cristiano Ronaldo tenga 5 balones de oro. Uff amigos, representa lo mucho, lo mucho que trabajó para ganar eso. Porque justamente como lo dijimos, tuvo que hacer el triple y tuvo que convertirse en Mr. Champions. Para que no tuvieran opción de robarle en lo absoluto. Así que más allá de un balón de oro, vamos a seguir disfrutando de Cristiano. Y vamos a seguir creyendo en que él puede lograr cosas que no nos imaginamos. Y sobre todo amigos, necesitamos estar unidos porque no podemos permitir que en un futuro se reconozca a alguien más que a Cristiano. Como el mejor jugador de la historia de este deporte. Así que nada, ustedes comentenme acá abajo que piensan ustedes. Si creen que Cristiano ganándolo todo el próximo año con el Alnacer. Y sobre todo ganando la Eurocopa, podría ganar el balón de oro. O si ustedes si lo ven posible, viendo una gran actuación en la Eurocopa. Y continuando con este paso en el Alnacer. Los voy a estar leyendo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!